Un show Tú me trataste como un perro vagabundo Como si fuera lo peor en este mundo Ay, ya tú verás, me la pagarás Que te perdone Dios porque yo no Ay, tú mataste mi amor Cuando con otro tú te marchaste Y desde entonces me partiste el alma en dos Escúchame bien De rodillas tú vendrás Implorándome que vuelva Pero no, no va a pasar jamás Todo ese dolor que tú me hiciste padecer Te lo voy a devolver Todo ese dolor que tú me hiciste padecer Te lo voy a devolver Amor El triste dolor que me hiciste padecer Te lo juro a ti mamita, te lo voy a devolver Cruel será mi venganza, se lo digo a usted señora Cuando eso esté ya en mi balanza, a usted le llegará la hora Que me hiciste el dolor, que me hiciste en el cel Te lo juro a ti mamita, te lo voy a devolver Ay, ya tú verás que correrás, mamacita que te esconderás Pero te digo negra de mi vida, que de mí nunca te librarás Ese triste dolor, que me hiciste padecer Te lo juro a ti mamita, te lo voy a devolver Ay, esto no es una canción, mamacita es una maldición Óyeme pa' que te queme esto dita, por allá en el quinto bailón Ese triste dolor, que me hiciste padecer Te lo juro a ti mamita, te lo voy a devolver Que te perdone el cielo porque yo no lo voy a hacer Todo el daño que me hiciste, te lo voy a devolver 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 Como bala de cañón Que lo voy a devolver ¡Oh, oh! ¡Alzala, alzala, alzala! Para la mujer Que lo voy a devolver Mamacita, quedas tú mi consentida Y ahora estás enfilecida Para la mujer Que lo voy a devolver Que solo, que solo, solo De odio y de veneno Mi corazón está lleno Para la mujer Que lo voy a devolver Ay, si fuiste mala y traicionera Que te lleve Lucifer Para la mujer Que lo voy a devolver ¿Y quién, quién te dijo a ti Que yo iba a querer A una mujer de tu proceder Guantú Eso Salsa de la Colombí Seguir el momento Quay a la mujer Que lo voy a devolver Y aquí Lo